Bueno, después de lo sucedido en ese emocionante torneo... Tengo que cargar y aparezco aquí. Así que... Como ahora averigué lo que tengo que hacer, pues voy a volver a la speedy región esta. Es un tanto extraño lo que hay que hacer aquí. Vale, sí, vamos a separarme poco a poco, no quiero combates. Vamos a ver, flacar negro. Me da igual el torneo, no pienso ir. Es una trampa mortal. No me meto ni de broma. A ver, nada, pues ya tienes hambre. Tengo que cobrarlo rápido. Vamos, no estás lleno, joder. Vale, toma, Dilimar. Debería llegarte. Ahí estamos. Arranca, arranca. Bueno, el caso es a ver si puedo hacerlo sin luchar. Si luchas contra ese bicho... Este, ¿sabes, Dramón? Te voy a decir... Cuando le ganas. Gira hacia el lado del túnel de hueso y te quedas en plan, ¿qué? Lo que hay que hacer es nada más leer de ahí, girar a la izquierda. Con lo cual acabas en este lugar. Que no se ve desde allí, apenas. Pero que sí existe. Le damos por aquí. Y nos encontramos... Uh, una cosa azul. Esto no lo había visto. Fruta de la sabiduría. O fruta de los sabios. O sabio de fruta. O fruta de sabio. Debe ser esto. No importa cómo es el... Lo que te lo veré. Se ve como un plane meteorito. Meteorito, no sé qué. Vamos a ver qué pasa. Si lo toco. Se ve como un meteorito viejo. Oh, perdón por verme viejo y plane. Vamos a ver a plane. ¿Eres un Digimon? ¿Qué Digimon? Mi nombre es Meteor Mon. Yo no tengo... ¿Sabes algo de la isla? No. No sabes nada. Te aseguro que no estás escondiendo nada. Oh, qué grosero. ¿Por qué no... ¿Por qué no luchamos para ver quién está en lo cierto? A la guerra. A la guerra. Vamos, mapa. He repartido el jugo catas. ¿Por qué cojones empezar a comer aquí? Cosa. Pant. Pant. He dicho. Pant. Ja. Vamos. Pant. Ahí estamos. Es tuneado. Pant. Puede ir un finito. Pant. 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 Una más, hago. Pant. Pant. Ya está. Creo que debiles son. Me trompó a soltar el chupichip. Vale, me rindo. Eres demasiado strong. Sé lo que sea cuéntame sobre el peligro de la isla o algo así. No sé. Yo solo nací así que no sé nada. ¿Qué? La tribu de Meteorito nace en el cielo y luego cae a la tierra. Luego nosotros dormimos durante mucho tiempo. Supone que ahora yo debería estar durmiendo mucho más tiempo. Pero aquí el tiempo pasa más rápido. Probablemente. Voy a visitar la isla. Y se largue rodando. Muy fucker. No podemos encontrar ninguna prueba. Nos largamos. No puedo utilizar el piloto automático porque si no la cago. Lo que tengo que hacer es salir fuera. Para que Master Tiranomon hable con Tiranomon. Sobre que él se queda vigilando el lugar este y Tiranomon se venga conmigo a la ciudad. O una paranoia, sí. Vamos a Arrancanapa. Que pronto tendrán ganas de cagar. Lo estoy viando. Y si, ya está decidido mi próximo Digimon será un Numemón. Para hacer el chato de Numemón. Miren. Es un chato si no. Es algo lógico del juego. Pero inesperado. ¿Qué es esto? Se ve como un meteorito No es nada de lo que preocuparse Lo siento, pero es todo lo que sabía Gracias de todos modos Get this Hostia, yo quiero un Master Tiranoman, pavo Que bicho más grande You're worthless Yo me quedé cagado como pocho No sé lo que es worthless Será algo así como estar perdiendo el tiempo O no merece la pena Master No puedo creer que estés aquí Master, ¿quién es él? Pero Master ¿Quién va a guardar el dinorefio? Este es un momento crítico por la isla Vete a la ciudad y ayude a los otros En vez de venir tú, pavo Y vas repartiendo focatas por el mundo Así no tiene que ir yo Sí señor ¿Está seguro que está bien? Él todavía es joven, pero por favor Ponlo a trabajar Según el Standboard Hero Maestro Se le falta llorar En un momento puesto de sol En el estilo Rock Lee No, digo sí Debes trabajar duro Lo haré Master, nos vemos Corre Tiranoman Para hacer un dinosaurio retrasado Tiranoman Se unen las tiendas bien No, no, espera ¿Qué podrá hacer? Oh, qué bien Voy a poder pasar otra vez Cada cuanto quiera Cojonante Con la grasa ¿Qué hace esto? Uh, más gente de cerebro Allí va Yo me pillo mi piloto automático Y pa' casita Y ahora voy a acabar con la historia de Gremon Porque creo que ya sé Cómo se acaba la historia de Gremon Pero antes Vamos a hacer un par de Vueltas por aquí Hola Palmon Uh, cinco piezas de carne Estamos a día Tres Mierda El día 15 Conseguiré hacer algo interesante Con la granja Que nunca me acordaba antes Y la cagué varias veces Pasar primero por aquí Para ver si tiene el newspaper Lo de Yatismon Hay un traser Nada Curso Deja de ver Voy a dejar objetos Voy a comprar cosas de recuperar Y potis de cagar Si me acuerdo Y luego apareceré donde Donde estuvo Gremon la última vez Donde perdí la pista De Gremon Ahora vengo Ahora vengo